¡Hola mis bonitos! ¿Cómo están? Soy Ariana. En este vídeo les informaré sobre los tipos y funciones de los cosméticos básicos para la rutina facial y también sobre la rutina de cuidado de la piel que se adapta a su tipo de piel. La mayoría de ustedes ya saben mucho sobre los productos de maquillaje, pero no saben mucho sobre los productos básicos. Como ya me habían hecho muchas preguntas en los comentarios, así que preparé este vídeo. Espero que les guste. Primero, les enseño el orden de aplicación para la rutina facial. El primer paso es el usar almohadillas y exfoliantes. Son para eliminar las células muertas después de lavarse la cara. Especialmente, recomiendo si tienes el rostro grasoso con mucho sebo. El siguiente, aplicar el tóner. Lo aplico para hidratar la piel. El tercer paso sería aplicar la esencia, ampolla o suero. Hay que aplicarlos para suministrar nutrientes altamente concentrados a la piel y después aplicar loción o emulsión. Tienen función para equilibrar el aceite y la humedad de la piel. Algunos que tienen la piel grasa suelen saltar este paso porque piensan que no lo necesitan, pero la piel grasa también lo necesita para prevenir la glándula cebacea. El último paso es el aplicar la crema. La crema protege los productos que se han aplicado a la piel hasta ahora y mantienen la humedad y la nutrición. Especialmente es necesario para calmarse después de exfoliar. Pero no tienes que seguir todo esto. Así como las diferentes personas tienen diferente personalidad y apariencia, hay muchos tipos de piel diferentes. Por eso es tan importante saber exactamente su tipo de piel y cuidarla. Así que hoy te explicaré sobre las rutinas de cuidado facial cada tipo de piel. Lo más importante para la piel grasa es hidratar la piel. Entonces primero aplico una ampolla en mi cara y luego aplicar el tóner. Si haces tres capas de tóner se volverá la piel realmente hidratada. Por favor fíjense bien si tienes acné en la cara. Lo más importante en este cuidado de la piel es la bruma. Especialmente este producto tiene la función de supresión de la secreción de sebo por lo que si lo aplica después de limpiarse la cara su cara estará bien hidratada sin grasa. Y después aplicas tóner y crema verás una clara diferencia desde el día en que no rociaste la bruma. Puede sentirse pesado por aplicar tantos productos. Por eso necesitas darte muchas palmaditas para que se absorben bien. Y también hay un método de cuidado facial muy especial. Es un método que podemos hacer en casa para ocasiones especiales. Los que necesitamos son estos. La ampolla y una mascarilla. Normalmente nos ponemos la mascarilla sin aplicar nada pero yo siempre aplico la ampolla antes de ponerme la mascarilla. Esto hará que tu piel se suavice mucho más rápido y se absorbe muy bien el maquillaje al día siguiente. Si aún no has probado este método, recomiendo que lo pruebes. Si estás demasiado ocupada o tu piel es muy sensible, está bien aplicar primero el tóner y luego aplicar una loción todo en uno. Algunos de nosotros los coreanos pensamos que aplicar muchos productos puede ser malo para la piel. ¿Cuál es tu tipo de piel? ¿Qué productos te gustaría probar más? Todos los productos que utilicé en el vídeo son una nueva marca coreana llamada Muldrim Cosmetic que es popular en las redes sociales entre los coreanos en estos días. La razón por la que a mucha gente le gustan estos productos es porque están hechos con buenos ingredientes para proteger la piel. Así que es bueno para la piel sensible. Entonces ahora viene lo importante. ¿Por qué quiero que prueben estos productos? Les voy a regalar uno de estos productos con esta bruma. Los ganadores serán 40 personas. 20 que viven en el extranjero y otros 20 que viven en Corea. Es muy fácil participar. Primero dale like a mi vídeo y después escribe tu nombre, país, tu tipo de piel y tu correo electrónico. Si quieres participar en este sorteo tienes que dejar solo un comentario. Y si es posible, comparte este vídeo con tus amigos a través de Facebook, Kakaotalk, Whatsapp, lo que sea. Y si quieres más información puedes seguir a estas cuentas de Instagram. El evento continuará hasta el 20 de enero. Enviaré el regalo a 40 ganadores de ustedes a través del sorteo. Buena suerte. Espero que les ayude este vídeo y que sigamos juntos hasta que tengamos una piel más hermosa. ¿Vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos mis bonitos. Muchos besitos. ¡Chao, chao! Ay, casi se me olvidó anunciar los ganadores del evento anterior. Son estas tres personas. Muchísimas felicidades y envíenme un correo para que me digan su nombre, dirección y el número de móvil. ¡Felicidades!